Buenos días, os voy a explicar lo que es hacer scripting sin tener ni idea de scripting. Es una cosa curiosa, pero es un método que descubrí hace poco y funciona a la perfección. Es decir, con este método podéis hacer de todo. Podéis hacer campañas en una misma misión, creación de unidades, disposición y distribución de unidades enemigas en diferentes sitios, objetos, ataques, emboscadas, reacciones del enemigo cuando está siendo atacado, refuerzos. Todo lo que queráis se puede hacer de esta forma y de forma sencilla, de forma muy simple y sin tener apenas idea de scripting y de nada, del editor. Es algo muy sencillo. De esta forma os gustará mucho porque no requiere saber apenas de comandos ni nada. Es solamente lo único que os voy a explicar de scripting es porque yo complico un poco las misiones y las hago aleatorias. Ya os voy a explicar cómo lo hago para que sea una misión aleatoria. Y bueno, pues espero que os guste. En un principio os voy a poner una misión para que veáis el ejemplo. Esto me va a llevar unos minutos, espero que no se largue. Empezaré a explicar un poco cómo lo hago, la estructura principal. Y luego haré un segundo vídeo terminando las explicaciones, detallando todo. Primero vamos a ver cómo funciona en la misión. Para que lo veáis vosotros, por vuestros ojos, que realmente funciona. Es decir, se crean las unidades tal como yo las he dispuesto. Debido a que he copiado un código, exportado un código del editor. Y ese código se ejecuta. Luego también vamos a ver la aleatoriedad. Se va a cumplir. Entonces ponemos la misión. Bien, pues esta misión se trata de encontrar un espía, un agente infiltrado. Nos va a dar una información y luego tenemos que eliminar a un líder. Esto es lo típico. Y luego rescatar a un capitán de la ONU y un observador de la ONU en esta ciudad. Entonces en un principio no tenemos enemigos. Os voy a demostrar que no hay enemigos, pero de repente se generan. ¿Vale? Se generan todo por escrito. Bien, aquí salimos. Tenemos que ir hacia el sur. Le pongo al espectador. Si os fijáis en el mapa no hay ningún enemigo. Ahora mismo no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces voy a avanzar hacia el sureste. ¿De acuerdo? Y entonces se nos va a crear la primera situación, la primera parte del escenario, que va a ser en la población Baraguas. Es decir, se va a crear todos los enemigos alrededor. ¿De acuerdo? Por un script. Ese código lo hemos exportado con el editor. Si no tienen idea, de saber scripting. Y luego lo que haremos será trasladarnos cerca de la ciudad para ver cómo se crea la otra parte del escenario. Es decir, hemos dividido la misión en dos partes. Y le hemos añadido algunas emboscadas también aleatorias. Es posible que dé un poco de lag a principio, un poco de cerrar el título de los NPCs cuando se crea la primera parte del escenario. Y eso se puede evitar, ¿vale? Ese pequeño daqueo, ese pequeño problema del FPS que podemos tener, ¿vale? Ya explicaré cómo la segunda parte. Entonces, si os fijáis, se ha creado ya un nuevo objetivo. Ese objetivo, en realidad, se crea por código, ¿vale? Todo esto es por código exportado de la primera parte del escenario. Es decir, la primera parte de la misión es encontrar un espía y conseguir información. Como el espectador, para que lo veáis. Y fijaros aquí, aquí tenemos los enemigos. O sea, no había nada en el mapa. Y de repente tenemos todo esto, ¿vale? Es decir, voy a darle aquí a la cámara. Vamos a observar cómo están los enemigos. Todos estos enemigos los hemos vestido previamente en el escenario. Y si os fijáis, nosotros venimos del norte. Y podéis ver así la configuración, ¿vale? Del mapa. Veis que aquí hay un puesto de vigilancia. Veis que aquí hay un antiaéreo. Veis también que aquí hay una especie de jeep. Un esto. ¿Vale? Es decir, todo esto se crea aleatoriamente. ¿De acuerdo? Es una... Aquí hay unas centinelas. Si os fijáis, a la izquierda hay un campo. O sea, hay una especie de campamento, perdón. Al otro lado hay otro campamento. ¿Vale? Atentos a la configuración, ¿vale? Porque esto es importante. Porque ahora lo vamos a intentar jugar otra vez. Y vamos a ver que es diferente. Si nos acercáramos a la ciudad, ¿vale? Se crearían otro tipo... Otra serie de distribución de enemigos, ¿vale? Eso... No vais a tener que hacer un rato de fe. Pero es así. Es decir, caeremos en un activador. Y entonces ese activador le llamará un script a un código que hemos exportado del editor. Y ese código lo que hará será reflejar a los enemigos de tal forma como lo hemos dejado. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma que nosotros estamos usando ahora mismo, que es exportar código del editor, está bastante bien, pero tiene un defecto. Primero, que tiene dos. Entonces, puede laguear al principio. Es decir, no podéis abusar de las unidades. Aquí tampoco. Hay unas cuantas, pero tampoco son muchísimas. Entonces, puede laguear dos o tres segundos. Se nota un poco la creación de enemigos. Pero solamente es durante dos o tres segundos. Si lo cargáis mucho más, se notará bastante más. Se puede incluso dar un parón bastante importante. Entonces, no podéis abusar de esta forma con muchos enemigos y muchos objetos. Solamente os recomiendo poco a poco. Es decir, como muchos, dos objetivos o tres. Y poquito a poquito, pues sí, creando enemigos. ¿Vale? De esa forma. Bien. Pues daros cuenta, fijaros bien cómo está distribuido el enemigo. Porque lo que voy a hacer ahora mismo es hacer un missions. Y vamos a ver si sale exactamente lo mismo. Como va por probabilidades, a lo mejor sale la misma configuración. No lo sé. ¿Vale? Vamos a probar ahora. A lo mejor tenemos la misma suerte que sale exactamente igual. Pero hay una probabilidad del 25% de que salga otra configuración distinta. Porque lo he puesto aleatoriamente. ¿Vale? Cuatro configuraciones diferentes podemos tener en el primer objetivo. Recordad que teníamos un SIRCA, que teníamos un JIP. Teníamos varias cosas. La otra configuración también vamos a tener diferentes elementos. Pero va a estar de forma distinta el distribuido del enemigo. Seguimos, seguimos. Aún no he llegado a la zona de SIRCA, ahora ha habido una especie de ralentía, 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 de ralentía. Disminución de FPS, ya os explicaré cómo quitar eso. Si hay alguna forma de hacerlo. ¿Vale? Eso se percibe más, se siente más, cuanto más enemigos y objetos se creen al mismo tiempo. Bien, pues entonces vamos a poner espectador. Y vamos a mirar a configuración. ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Qué configuración se ha creado? Bien. ¿Recordáis que aquí había... Esto es el norte, ¿vale? Nosotros venimos del norte, recordad. Y aquí, si os fijáis bien, teníamos un puesto de vigilancia, una red mimética, un búnker de color verde, camuflado, puesto en el camino. Bueno, aquí teníamos un SIRCA. Fijaros bien dónde está el búnker mimetizado. Mimetizado, con el follaje de la selva, pues está aquí. Y bueno, pues aquí teníamos un SIRCA. Seguimos teniendo el mismo JIP. Pero hay detalles distintos, ¿vale? Es decir, hay cosas cambiadas. Aquí teníamos un pequeño campamento. Y ahora tenemos una especie de pequeño fortín, pequeña base, ¿sabes? Con un búnker. O sea, hay detalles que están cambiados, ¿vale? La distribución del enemigo. No me acuerdo si este puesto de vigilancia estaba. Esto creo que tampoco estaba ni en la tienda. Es decir, hay bastantes detalles cambiados, ¿de acuerdo? Es decir, incluso se cambia la posición del objetivo. Este es el espía con el que tenemos que hablar, ¿vale? Entonces, cada vez que se juegue, hay una prioridad del 25% que aparezca en un sitio o en otro. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y contratar con él y obtener una información sobre dónde está el objetivo y dónde están los observadores de la 1 y el capital, ¿vale? Que los estaba protegiendo. Que ha sido secuestrado también. Bueno, pues para que veáis que esto lo estoy haciendo aleatoriamente y por escrito. Al principio no había nada. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos pues un montón de enemigos esperando. O sea, aquí hay un fallo, por lo que estoy viendo. Hay que tener cuidado. Esto es porque he puesto una patrulla en la zona y, bueno, pues se ha creado justo ahí en uno de los estos. Esto hay que corregirlo, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. Hay que revisar muy bien las misiones para que no ocurran estas cosas. Aquí también se ha puesto dentro. Esto es la hora de la partida. Espero que no... A veces es lo que ocurre cuando aparecen dentro. Puede ocurrir que tengamos... Que este enemigo pase a través de las paredes. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Que no aparezcan así. Porque si no, pues... La física que tienen pues no funciona bien cuando estamos a la partida. Pero bueno, en general más o menos funciona bien. Excepto las patrullitas. La patrulla esta que he puesto aquí. Y la otra. Lo que veo las tengo que poner un poco más pequeñitas. Lo demás todo funciona bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es realmente lo que estoy haciendo, vale? ¿Cómo lo estoy haciendo esto? Porque es una especie de campaña por escenario. Que lo podría hacer. Es decir, podría crear este objetivo en un principio. Y luego crear este segundo. Que en realidad estoy haciendo eso por scripting. Pero como un plan campaña. Es decir, se abre un escenario, una presentación. Se hace esto. Y cuando se haga este objetivo. Todo desaparece. Todo se pone en negro. Una pantalla otra vez de presentación. Y aparece en otro lugar. Pues para asesinar al líder enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tenemos para esto? Cuando vamos al editor. Ahora os explico un poco cómo es. Bien, buscamos a quien le damos a terreno. Lo tengo en inglés, ¿eh? Lo siento. Lo habría puesto en castellano para que lo entendáis mejor. Pero bueno. Entonces, si os fijáis bien. Tengo... La misión se llama El Observador, ¿vale? De Orserver. ¿No? Entonces, aquí tengo diferentes misiones de Orserver. ¿No? Os preguntaréis qué es esto, ¿no? Es decir, tengo una principal. Que es de Orserver Ace, AC. Porque yo estoy usando el AC en esta misión. Entonces, tengo esta hecha. ¿Vale? Que esa es la realidad, la misión principal. Y los demás. Si os fijáis bien. Objetivo A, versión 1. Objetivo A, versión 2. Objetivo A, versión 4. Objetivo A, versión 3. Estas de aquí son las diferentes versiones que puedo tener de primer objetivo. Que se llama Objetivo A. ¿Vale? Entonces, cada vez que un jugador se acerca al escenario del espía, se puede producir una de estas diferentes versiones. ¿Vale? Objetivo A, versión 1. Objetivo A, versión 2. Objetivo A, versión 3. Objetivo A, versión 4. ¿De acuerdo? Y luego tenemos dos versiones diferentes del objetivo B. ¿Vale? Es decir, solamente hemos hecho dos posibilidades distintas. No me he complicado mucho para explicarlo porque si no... Entonces, tenemos un 50%, un 0,5%. Por un 0,5% de probabilidad de que ocurra el escenario B. El escenario B, versión 1. O el escenario B, versión 2. ¿Vale? Tendremos una distribución u otra de enemigos en el escenario B. ¿Cuál es el escenario B? El segundo objetivo. ¿Vale? Entonces, para que no liaros, la primera parte lo llamo Objetivo A. La segunda parte, Objetivo B. ¿Y cuántas posibilidades, cuántos tipos de escenario tenemos? Pues hay tantos como queramos realmente. ¿Vale? Es decir, tenemos Objetivo A, versión 1, 2, 3 y 4. En el objetivo del espía. En el objetivo de asesinar al líder y rescatar a los observadores, tenemos solamente dos versiones. Versión 1, versión 2. Se llama Objetivo B. Versión 1 y versión 2. Bien. Pero tenemos una misión principal. ¿Vale? Que de allí vamos a sacar, ahí vamos a llamar todos los scripts o el código que necesitamos para la misión. ¿Vale? Esta es en realidad la misión que se va a ejecutar. Que vamos a subir al Steam o que vamos a subir al servidor. Entonces la abrimos y os explico un poco cómo va esto. ¿Vale? Fijaros que no hay nada. Es decir, es súper sencillo, ¿no? Es decir, incluso se puede hacer más sencillo que esto. Esto de aquí, los jugadores aparezcan con un código exportado. ¿Vale? Bueno, no os quiero complicar, pero que en un principio aquí tenemos los enemigos, o sea, los jugadores. Salimos aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Nos insertamos en este activador por presencia, Bluford, por presencia del jugador, que activa una música. Y entonces, cuando avance, avance hacia el objetivo, al primer objetivo, nos encontramos otro activador. ¿Vale? Este activador lo que va a hacer es hacer una llamada a un script que se llama crear objetivo A. Quedaros con esto, que esto es muy importante. ¿Vale? Este script lo que va a hacer es, aleatoriamente, va a elegir cuatro posibilidades que se cree el escenario del objetivo A versión 1 o el escenario del objetivo A versión 2, que os he explicado antes, allí en la parte de abrir misiones, el objetivo A versión 3 o el 4. ¿Vale? Tenemos cuatro posibilidades diferentes. Entonces, este script, lo que va a hacer, aleatoriamente, va a elegir uno de los cuatro, que ahora os explicaré cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que se inserta un jugador en ese activador, se hace una llamada a este script. Y este script, aleatoriamente, elige una versión del escenario del primer objetivo. ¿Vale? Es decir, de la parte del espía, nos podemos encontrar cuatro distribuciones diferentes enemigos. Y el espía puede estar en cuatro posiciones distintas. Vamos a tener que buscarlo en todo este área. Pero en un principio, si os fijáis, no hay nada. No hay ningún enemigo. Nada. ¿Vale? Está totalmente vacío en la misión. Bien. ¿Qué ocurre? Que después de realizar el primer objetivo, cuando hablamos con el hombre, con el espía, nos insertaremos hacia esta posición. Nos dará como objetivo esta ciudad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros nos vamos a insertar en otro activador que hace una llamada a un script que se llama crear objetivo B. Este script que se llama crear objetivo B va a hacer algo muy similar a este primer trigger, este primer activador. Es decir, va a llamar aleatoriamente, va a elegir dos posibilidades. ¿Vale? La versión 1 de esta parte del escenario o la versión 2 de esta parte del escenario. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se hace ese script? Es decir, el script del escenario de la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. ¿Cómo conseguimos el código? ¿Vale? Eso es muy importante. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Luego, otro detalle más de la misión que tenéis que saber es que se puede crear emboscadas. También aleatorias y de todo. Se puede hacer cualquier cosa en esta forma de editar. Entonces, cuando hablemos con el espía, en el primer escenario, tenemos aquí un activador por presencia del jugador que lo que hace es llamar a otro script que se llama crear emboscada objetivo A. Es decir, vamos a crear una emboscada en este objetivo. Un refuerzo. Pero esta emboscada no siempre va a ser la misma. Este script lo que va a hacer es crear tres o cuatro diferentes situaciones distintas. Por ejemplo, de aquí que vengan dos jeeps de esta carretera, que del sur venga un camión, que vengan dos jeeps laterales o que vengan dos helicópteros de la ciudad. Es decir, tenemos diferentes posibilidades. Todo esto sin poner ni un elemento, solamente por scripting. Pero fijaros bien, sin tener apenas idea de scripting. Es decir, el poco scripting que os estoy enseñando es porque estoy haciendo aleatoriedad. Estoy haciendo misiones que tengan cierta probabilidad de que ocurran sucesos distintos. Esto, por desgracia, no lo aprecia casi nadie. Es decir, un jugador o tal juega esto y no sabe que se está produciendo aleatoriamente. Lo tienes que especificar. ¿Qué ocurre? Que si se juega por segunda vez, ese mismo grupo de jugadores pueden tener una situación distinta. Y eso ya se darán cuenta cuando juegan la segunda vez. Pero esto apenas lo aprecia la gente. Es otra cosa importante que sepáis. Es decir, esta forma de editar está muy bien porque es por scripting. Lo haces poco a poco, ¿de acuerdo? El único inconveniente es el tema del lagueo. Que ya os diré como quitar el lagueo. Y no se puede abusar con muchos objetos. Tampoco no se puede usar muchísimos, muchísimos objetos. No exagerar. Y luego el inconveniente que tiene el tema de aleatoriedad es que, pues, pues, es algo que tú añades como editor, porque a ti te gusta jugar misiones sin saber realmente lo que va a pasar. Las personas no suelen jugar más de una vez la misión. Es decir, jugar una vez tal, lo intentan o no por una segunda vez. Y no suelen intentarlo más. Depende de si les ha gustado mucho o poco. Es algo que no se aprecia. Que lo sepáis. Pero hace que la misión sea original y diferente. Es lo que os quiero decir. Bien. Pues, entonces, esta es la parte principal. La que llama a los scripts. Pero, ¿de dónde sacamos ese código de scripts realmente? Es decir, ¿qué es crear? ¿Qué es crear objetivo A? ¿Qué es crear objetivo B? Y qué es crear emboscadas, ¿vale? Esa es la pregunta. Solamente hay tres llamadas scripts. Entonces, vamos a abrir la carpeta de la misión. Fijaros bien, de observer AC, ¿vale? Es la misión principal, la que llama a los demás. Aquí es donde tengo los scripts. Y donde guardo yo los scripts realmente es aquí, en misiones, la carpeta de misiones. Y aquí está crear objetivos. Objetivo A, crear objetivos. Objetivo B, crear objetivo A, crear objetivo B, objetivo A hemos cada uno, hemos cada dos, hemos cada tres. Entonces, vale, esto de crear objetivo A, me parece que hay que eliminarlo. Esto es una cosa, ah, no, sí, no, no hay que eliminarlo, perdona. Es decir, ¿por qué yo he hecho esto así? Crear objetivo A. Crear objetivo A es un script, ¿vale? Que lo que hace es elegir, aleatoriamente, una posibilidad de cuatro. Entonces, si os fijáis, aquí hay una función de scripting, que es el switch este. ¿De acuerdo? Según el valor de esta variable, que va a ser del uno al cuatro, así puesto, es del uno al cuatro. Fijaros bien, esto es importante. Aquí solamente hay valores del uno al cuatro. Entonces, según el valor de la función, se va a elegir, esta, se va a llamar, a este script, o a este, o a este de aquí, o si tiene valor cuatro, a este. ¿Vale? Es decir, según el valor de esta variable, que puede ser del uno al cuatro, si es uno, se llama a este de aquí. Si es dos, se llama al segundo script. Si es tres, se llama al tercero. Lo voy a agrandar un poco para que lo veáis. Si es cuatro, se llama al cuarto. ¿Vale? ¿Pero qué son estas llamadas, estos scripts? Pues esto es la configuración diferente que tenemos del objetivo A, ¿vale? Del espía. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos la versión 1 del espía, versión 2 del objetivo espía, versión 3 del objetivo espía, y la versión 4 del objetivo espía. Si os fijáis, tengo aquí los scripts, objetivo versión 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. ¿Qué ocurre? Que esto es un código, ¿vale? Es un código de scripting, y si os fijáis bien, esto es bastante código. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y cómo ha hecho todo este código? ¿Cómo se complica tanto la vida? Y tal, en vez de poner unidades en el escenario y ya está, pues como la mayoría hacemos y no complicarnos tanto y tal. Bueno, pues este código lo he conseguido exportando el código, ¿vale? Es decir, pues vamos al editor, recordad que esto de observer AC es la misión principal. Y entonces lo que vamos a hacer es crear un escenario para crear una distribución de enemigos del escenario A, del objetivo espía, la primera versión. Tenemos que crear un escenario nuevo en la zona donde queremos que ocurra el desarrollo de la misión del objetivo A. Entonces vamos a ver, vamos al objetivo A, versión 1. Abrimos, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, aquí está el escenario, ya he hecho, ¿vale? Lo que he hecho ha sido poco a poco, pues hacerlo. Lo único que tengo que hacer, pues distribuyo las unidades y lo guardo. Lo guardo como de observer objetivo A, guión bajo, versión 1. ¿Qué ocurre? Quiero más posibilidades, otras diferentes distribuciones y que se elija aleatoriamente cada vez que se juegue. Lo único que tengo que hacer es cambiar la disposición de los enemigos. ¿Vale? Pues esta parte lo cambio de sitio. Aquí pongo otra cosa, aquí pongo un edificio a la izquierda, aquí pongo un elemento que no había en la versión 1. ¿Sabes? Esto en realidad es la versión 1 del objetivo A, pero para hacer las demás lo único que tengo que hacer es cambiar y guardar. ¿Vale? Cambiar el nombre y lo guardo. Es decir, pongo a guardar, ¿vale? Guardo, cambio el nombre y entonces tengo otra configuración distinta. Pues en vez de versión 1, tengo versión 2. Lo hago así para 3 y para 4. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer con cada versión? Pues lo que tengo que hacer con cada versión para que cuando yo juegue tenga exactamente lo mismo que he puesto aquí. Es algo muy sencillo. Esto es muy importante que lo comprendáis. Os vais a exportar. Exportar a SQLF. ¿Vale? Le damos. Y si os fijáis aquí, os parece un código. Pues esto todo es el código que genera el escenario, la misión. Sin tener ni idea de scripting. ¿Vale? Si os fijáis. Copiar. Copiáis. ¿Vale? Os vais aquí porque esto es el objetivo 1. Nosotros vamos a definir lo que es el objetivo del espía, pero la versión 1. Abrimos, borramos todo esto, pegamos y guardamos. ¿Vale? Entonces ya tenemos definido el script versión 1 del objetivo A. La posibilidad 1 del objetivo A. Hacemos lo mismo con el objetivo 2 cuando hayamos cambiado la distribución de los enemigos y lo hayamos guardado. Todo esto lo cambiamos, lo guardamos como versión 2 y exportamos el código. Hacemos lo mismo, tal, exportar, código. ¿Vale? Copiamos el código con la ventana que nos ha salido. ¿Vale? Copiamos el código. ¿De acuerdo? Y aquí, en el objetivo A, v-v2, pues quitamos el código que teníamos aquí. Bueno, en realidad está vacío, ¿vale? En realidad los scripts estaban vacíos. Yo lo que he hecho ha sido crearlos y pegar el código. Exportar el código y pegarlo aquí, ¿vale? Entonces aquí se pega, en este script, se pega el código, ¿vale? Exportado. Así con la v3, con la versión 4 también. Y con los otros objetivos, con el objetivo B, el de eliminar al líder, secuestrador y rescatar los observadores de la ONU. Pues es exactamente lo mismo. Es decir, si os fijáis bien, nos vamos de nuevo al mapa, que es Kuyari, que es africano. Y aquí, de observer, objetivo B, versión 1. Si os fijáis, tenéis que hacerlo ordenadamente. Tenéis que llamar, distinguir qué objetivo es. Y luego, la versión. La versión nos referimos a una posibilidad u otra que podemos tener cuando el jugador juega. Es decir, esta es la versión 1 del objetivo. Si os fijáis bien, hay unos cuantos enemigos en esos objetos, ¿eh? La versión 1, cuando el jugador se inserta cerca de esa zona, entonces se generan todos estos enemigos, ¿vale? El jugador se insertará por aquí. Se encontrará un activador que llamará al script crear objetivo B. El script crear objetivo B, aleteriamente, va a elegir una de las dos versiones que hay hechas. Entonces va a crear esta o otra que tengo también, que es esta de aquí. ¿Vale? Tarda un poco. ¿De acuerdo? Esta es la versión 2, el objetivo segundo, ¿vale? O del objetivo B. Entonces, cuando se acerca el... Hemos hablado con el espía, hemos cogido información. El espía nos dice que los observadores están secuestrados por un líder, ¿vale? Estos de las milicias estas africanas islámicas, ¿vale? Y, bueno, pues los tienen encerrados, escondidos. Y nos da información dónde está ubicado el líder, para eliminarlo, ¿vale? Que está aquí, en esta zona. Este es su palacete. ¿De acuerdo? Luego están los observadores. Aquí está el capitán de las fuerzas, que está custodiando a los... Están todos muertos, solamente ha sobrevivido él, el oficial. Y aquí hay uno de los observadores y el A1. Y en otro lugar está el otro, ¿vale? Entonces, esta distribución de enemigos y de los observadores y del capitán, es decir, de los objetivos, se va cambiando. Por ejemplo, esta torre la puedo poner en otro sitio, ¿vale? Está igual. La distribución de los enemigos y de los objetivos lo puedo ir variando según la versión. Entonces, siempre nos podemos encontrar una versión distinta. Pero aquí no me he querido complicar la vida. Como son muchos objetos, solamente he hecho dos versiones distintas. Pero podríamos complicarlo. Podríamos hacer tres, cuatro, cinco, todas las que queráis, ¿vale? Esto es una... Como hay mucho objeto, lleva un poco de trabajo hacer las distintas versiones. ¿Vale? Entonces, bueno, solamente es cambiarlas de sitio y mirar qué itinerario hacen los enemigos y todo eso, ¿no? Estudiar un poquito la situación. Pero es mejor no complicarse mucho. Es decir, yo os aconsejo que cuando hay pocos enemigos y pocos objetos, hagáis bastantes versiones si queréis, ¿vale? Y si hay muchos, en el escenario no os compliquéis, no hagáis tantas, ¿vale? Yo aquí he hecho dos. En la configuración del primer objetivo, aquí he hecho cuatro versiones, ¿vale? Que son llamadas aleatoriamente y entonces al final se crea una. Y aquí, en esta zona, solamente hay dos. ¿Vale? Entonces, lo importante es que el código este, que es la misión del observador objetivo B versión 2, lo que hago es exportar el código. ¿De acuerdo? Y entonces este código lo copio. ¿De acuerdo? Y lo que hago es, pues, copiarlo, pegarlo en el script objetivo B, si os fijáis, objetivo B, versión 2, ¿vale? Ahora lo abro y aquí está todo el código ya copiado, ¿vale? Y objetivo versión 1 es la primera versión. Entonces, si os fijáis, aquí están las versiones de todos los objetivos, del objetivo A y del objetivo B. En el objetivo A tengo cuatro versiones, para que lo veáis mejor, ¿no? Vale, aquí tengo cuatro versiones del objetivo A y dos versiones del objetivo B. ¿De acuerdo? Bien, estas versiones, ¿cómo se llaman? Pues con los triggers que tenemos puestos en la misión principal. ¿Vale? Y los llamamos, y los llamamos con el objetivo, o sea, con el script crear objetivo A y crear objetivo B. Como os he explicado antes, pues, al principio hay un activador que llama el script crear objetivo A. Este crear objetivo A tiene una función, ¿vale? Tiene una variable aleatoria que se llama función que realiza 1. Función que realiza 1, que tiene valores del 1 al 4. Según el valor, pues, te elige una versión u otra, ¿vale? Es decir, una de las cuatro versiones te elige. ¿De acuerdo? Es decir, cada vez que juguéis no tenéis por qué jugar la misma versión. A lo mejor sí, tenéis la mala suerte de jugar la misma versión la segunda vez. Pero lo más seguro, lo más probable es que cada vez que juguéis sea distinta. Bien, crear objetivo B. El crear el objetivo B es lo mismo que el objetivo crear objetivo A, pero la diferencia es que estamos eligiendo una versión aleatoriamente del objetivo B. Entonces, las versiones que hemos elegido es la versión 1 y la versión 2, ¿vale? ¿Cómo generamos esa versión? Pues, mediante una llamada, un script que contenga todo el código y toda la información del objetivo B versión 1 y del objetivo B versión 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues exportando, os lo recuerdo de nuevo. Todo este objetivo B versión 1, objetivo B versión 2, tienen el código exportado de cada escenario. Entonces, si os fijáis bien, todas las versiones de los objetivos, todas las versiones que tenemos distintos, son scripts, ¿vale? En realidad, son llamadas a scripts cuyo código se exporta con el editor, ¿vale? Como os he enseñado antes. Y estos tres objetivos que tenemos, ¿qué es? En realidad, estos son tres objetivos de emboscada en el objetivo A, ¿vale? Como os he dicho, cuando vamos a hablar con el espía, obtenemos una emboscada. ¿Quién llama a estas tres posibilidades de emboscada en el objetivo A? Pues lo crea el script, crear emboscada objetivo A. Es decir, nosotros, cuando nos vamos a la misión principal, vamos a... Os voy a explicar otra vez, un momento. Parece lioso, ¿vale? Parece lioso, pero no es tan lioso. Es decir, es que el lío es un poco ordenarlo, ¿vale? El lío es hacerlo aleatorio, ¿de acuerdo? El único lío que hay aquí realmente es hacerlo aleatorio como lo estoy haciendo. Porque yo me complico un poco la vida y tal, pero ya os digo que si no queréis hacerlo, no lo hagáis. Porque la gente, estas cosas no se dan cuenta ni se entera del trabajo que te has invertido y tal. Pero, desde luego, la calidad de la misión es mucho mejor, porque tú estás creando distintas situaciones. Es decir, ¿por qué este método es original y es distinto de otros que usa la gente? Pues porque estáis haciendo que la gente no se aprenda las misiones. Es decir, el jugador suele repetir alguna misión alguna vez y entonces ya se ha quedado con ciertas características. ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede allí? ¿En qué rincón hay un antiaéreo? ¿Dónde está el francotirador? Entonces, así evitáis que se aprendan los jugadores las misiones. Y las hacéis igual de emocionantes la segunda vez que se juega con respecto a la primera. Está bien hacerlo así en ese aspecto, pero ya os digo que a veces la gente ni se entera. En el Steam vais a ver un montón de misiones valoradas y que luego no valen tanto. Misiones que no son valoradas en absoluto. Por ejemplo, ayer jugué una de Queque, de Drácula, y era buenísima. Y solamente hay 48 suscripciones. Es una pena porque es una misión buenísima, como todas sus misiones. Y ya os digo que es que la gente no sabe apreciar estos detalles. Entonces, no estás buscando tampoco ni valoración ni apreciación. Pero a veces nos complicamos más porque en una misión sencilla y tal, a veces, pues, cuatro adornos tontos y cuatro cosas llama más la atención que todo lo que estoy explicándoos a vosotros. De esta forma, ya os digo, que hace que los jugadores no se aprendan el objetivo. Es decir, a veces le van a aparecer configuraciones distintas. Y, bueno, pues, vosotros elegir. Pero lo importante de aquí, de este vídeo, que os lo junto todo a aleatoriedad con exportar código, la forma de exportar código, lo más importante es lo de exportar código. Cómo crear escenarios distintos sin tener ni idea de scripting y cómo crear emboscadas sin tener ni idea de scripting. Es decir, no tengo ninguna IA en el mapa y de repente genero IAs y tal y no estoy usando scripts. Si os fijáis, no estoy usando ningún script realmente. Scripts externos de respawn de enemigos. O sea, los scripts que uso para crear enemigos son los míos propios exportando código con el editor. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que entender. Entonces, es una herramienta muy poderosa porque podéis crear reacciones de todo tipo. Emboscadas, refuerzos, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, nos vamos a la misión principal, que es esta de aquí, que es realmente la que nosotros vamos a usar en el servidor, ¿vale? Aquí salimos en inicio. Aquí hay un activador de música. Este activador llama al objetivo crear objetivo A, al script crear objetivo A, que elige una de las cuatro diferentes versiones de la misión de hablar con el espía. Aquí tenemos otro script que elige una llamada al script crear objetivo B. Elige una de las dos versiones que tenemos del líder y de cómo están distribuidos los observadores para rescatarlos. Y aquí tenemos otro trigger que llama a un script, cuidado, es importante, siempre los triggers, que sea para crear enemigos, objetos, ¿vale? Tienen que estar en el lado del servidor, si os fijáis bien, lado del servidor. Si jugáis, si editáis en single player, acostumbraros también a hacer esto, ¿vale? Porque yo he visto muchas misiones de single player que no tienen esto. No les hace falta, pero si es que lo haces así, ya lo tienes adaptado a multiplayer. Ahora, si lo haces así, ¿qué más te da? Si es que eso lo tienes adaptado a multiplayer, lo tienes que hacer nada más. Entonces, siempre que sea para crear, respanear, crear objetos, respanearías y cosas de estas, siempre tenéis que hacerlo en el lado del servidor, porque si no lo hacéis, se ejecutará tantas veces como jugadores hay en el servidor, ¿vale? Entonces, yo puedo armar la de Dios. Bien, entonces, en este trigger se hace una llamada a crear emboscadas objetivo A. Es decir, este script va a elegir una posibilidad de tres emboscadas a realizarse en esta zona. El jugador, cada vez que juega esta misión, puede toparse con tres reacciones diferentes de la IA. Eso es lo interesante, ¿vale? Es decir, si nos vamos a mirar cuál es el script crear emboscadas objetivo A, tenemos este script, ¿vale? Tenemos otra vez una función switch, ¿vale? Esto en realidad es una estructura de código que lo que te hace es que según el valor de esta variable, te ejecuta algo o otra acción, otra acción. Aquí hemos puesto tres casos distintos, tres casos distintos. Y esta variable solamente puede tener del valor 1 al 3, ¿vale? Si es el 1, ejecuta este código. Si es el valor 2, ejecuta este. Y si es el valor 3, ejecuta este. Entonces, tenemos tres emboscadas distintas que se pueden producir. Y solamente se va a producir una de ellas. Entonces, lo bueno es que el jugador no solamente se va a encontrar una configuración distinta del primer escenario, que es la del espía, en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí. Sino que también las emboscadas van a ser distintas. Es que podéis hacer lo que queráis con esta forma de editar, ¿vale? Es una forma de editar bastante curiosa. Inconveniente. Puede causar lagueo si son muchos objetos. Tened cuidado. En el próximo vídeo explicaré cómo quitar lagueo, ¿vale? Cómo veis, minura esas cosas. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. No quiero extender más el vídeo porque creo que se ha alargado, como siempre. Se alarga bastante la explicación. Y, bueno, pues que sepáis que se puede editar usando scripts sin saber scripts, sin saber scripting realmente. Porque lo único que tenéis que hacer es crear los diferentes tipos de escenarios, las diferentes versiones y exportar el código. Si lo queréis hacer aleatoriamente llamar, si lo queréis hacer aleatoria, de forma aleatoria, llamáis aleatoriamente a cada versión distinta. Entonces tenéis una misión que se ejecuta poco a poco, paso a paso, que así ahorráis FPS, es una buena forma de hacerlo. Y luego tenéis una misión aleatoria, ¿vale? Cada vez que se juegue se pueden producir cosas distintas que te puedan sorprender, que no te puedas aprender de memoria. Eso es lo bueno que tiene editar así, ¿vale? ¿No queréis aleatoriedad? Pues entonces tenéis que pasar directamente aquí en este trigger, si no queréis aleatoriedad, en vez de poner crear objetivo A, directamente cargáis el escenario, ¿vale? Aquí sería objetivo A, objetivo A, ¿vale? Sin ninguna versión, es decir, nosotros tenemos diferentes versiones porque las cargamos aleatoriamente. Elegimos una de las cuatro y las cargamos. Pero si no queremos aleatoriedad, nosotros hemos creado un escenario que se llama objetivo A, al que tenemos que llamar por script. Hemos exportado su código y lo hemos copiado en un script llamado objetivo A. Entonces aquí, en vez de crear objetivo A, pondríamos solamente objetivo A. Estamos llamando al script del código que te crea el escenario del objetivo A, ¿vale? Eso solamente si no lo queréis hacer aleatoriamente, que supongo que lo vais a hacer la mayoría. Supongo que nos vais a complicar tanto como lo hago yo en algunas misiones, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y en el próximo día explicaré cómo evitar un poco ese lagueo inicial cuando se carga cada escenario, ¿vale? No es tanto lagueo porque el lagueo depende un poco del número de IAS que hay en cada parte de la misión y depende del número de objetos. Si ponéis mucho, una saceración os va a laguear mucho, ¿vale? Si ponéis algo decente, pues a lo mejor notáis como una especie de lagueo dos o tres segundos, algo raro, ¿no? Hay como un poco, pero eso pasa siempre en el arma. En el arma siempre se nota un poco el respaneo del enemigo o de los objetos, a no ser que lo hagas muy poco a poco, ¿vale? Entonces, en el próximo vídeo os voy a enseñar cómo se puede hacer poco a poco esto para que no se note tanto ese lagueo, se note lo mínimo posible. Esta herramienta, recordad que es muy poderosa porque podéis hacer campañas, es decir, ya os enseñaré también en el próximo vídeo cómo borrar todo lo que habéis creado con el script, cómo borrarlo. Es decir, si todo esto se llena de enemigos que nosotros hemos predefinido por un script, cuyo código hemos exportado del editor, hemos puesto aquí enemigos por toda la zona, hemos exportado el código y entonces al llamar el script nos han salido los enemigos tal como lo hemos puesto. Pues todos esos enemigos que hemos puesto y esos objetos se pueden borrar, ¿vale? En el mismo script podemos usar ese mismo script para borrarlo si se cumple ese objetivo, ¿vale? Eso sería lo suyo. Se cumple el primer objetivo y nos insertamos en una zona determinada o nos vamos alejando, por ejemplo, nos vamos a este activador, si se cumple ese objetivo y nos insertamos en la zona de este activador, entonces vamos a crear una serie de comandos para borrar todos los objetos que se han creado previamente en el script que nos ha creado todos los objetos y guías de esta parte, de la primera parte del objetivo A, ¿vale? Esto está bien porque te ayudan los FPS, ¿vale? Es decir, te ha borrado todo lo anterior y estás usando el mismo código, el mismo script para eso, ¿de acuerdo? También esto está bien porque así creas, puedes crear una campaña perfectamente, es decir, es que no os podéis ni imaginar, es decir, de repente estás aquí y boom, pones una pantalla negra, te han herido, has caído, te has despertado y de repente te encuentras otro escenario distinto en este campo. Un montón de muertos, un montón de detalles, objetos destruidos y tal que ha pasado, pues que ha habido una tribu enemiga de esta que los ha atacado y tal y yo qué sé. De repente avanzas y te encuentras otra situación distinta, ¿no? Un castillo que no debe estar allí, que lo has creado también por script y lo llamas aleatoriamente. Bueno, podéis hacer cualquier cosa, es que no os podéis ni imaginar de esta forma, ¿vale? Sin tener apenas idea de scripting, ¿vale? Venga, pues nada, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.